¿Qué tal mi gente? El día de hoy les traigo un nuevo video. Este video fue de que nos tomaron por sorpresa el día de ayer. Bueno, yo estaba en el trabajo y nada más de repente entré a mi Facebook y vi una publicación de Samuel que iba a festejar su triunfo. Es por eso que fui a la macro a ver. Y aclaro, no es porque yo esté apoyando ese partido, sino que por los conciertos. Aparte, pues mi credencial no tiene dirección de aquí de Nuevo León, así que yo no pude votar. Así que comenzamos con este video. No, no, no. Ponte el huevo, ponte el huevo. Ponte el huevo, ponte el huevo, ponte el huevo. ¡Vamos a sacar a la vieja política! Quiero ver si se aprendieron el coro. Y dice, una, dos, ponte el huevo, ponte el huevo, ponte el huevo, ponte el huevo. ¡Vamos a tener ronda Bogotá! La firma, un discurso de los candidatos, Colosio, Cumbia Kids, y cerramos con el duelo. ¡A disfrutar! ¡Gracias, caballeros! ¡Franquil! ¡A disfrutar! ¡Ja, caballeros! ¡Ja, caballeros! ¡Vamos a tener ronda Bogotá! ¡Franquil! ¡Vamos a tener ronda Bogotá! esa bola naranja es un ensayo 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 ni modo me tuve que salir porque esta estaba chingando y quería a ver si puedo ir para allá se marca la historia el gobernador más joven de todos los gobernadores y un partido de todos los gobernadores como lo mencionó durante toda su campaña a quitar a la vieja política y 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 Ya no puedo grabar bien, mira Ahorita se dejó venir la gente, creo que tuvo las barreras Me venía a correr, pensé que había pasado algo pero no Hasta los policías me fueron a poner orden ya Ya ni los de Televisa dan esas noticias como yo Voy a estar pregando motos Voy a estar pregando motos ¿Dónde está la historia? Necesitamos que nos ayude con los manos arriba Y vamos a poder salir a un lado ¡Vamos a la mano arriba! Te mojamos, te mojamos Pacho Aún nos va allá Disculpa no quiera No te fuimos Otra vez la gente ahí viene Ya se tumbaron las barreras Por eso vienen entrando corridos Ya está? Una historia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!